Relaciones interpersonales Los seres humanos somos seres sociales Tenemos la necesidad de estar en contacto unos con otros A lo largo del día interactuamos con muchas personas También pasamos tiempo con nuestros amigos Además, al salir del centro nos relacionamos con otras personas Cuando vamos al hospital, a comprar, de excursión O pasamos tiempo con nuestras familias Todos interactuamos unos con otros A esto se le llama relaciones interpersonales Y deben ser agradables y beneficiosas Las relaciones interpersonales se rigen por normas Hechas para tener mejor convivencia y así poder evitar conflictos Comportamientos adecuados en espacios públicos No tirar basura al suelo Respetar y cuidar los útiles de nuestros compañeros Evitamos gritar y pelear No faltar al respeto Mantener el orden Normas de respeto y educación Pedimos las cosas por favor y damos las gracias Saludar al entrar y al salir Ayudar a quien lo necesite Pedir permiso para entrar Hablar con respeto y amabilidad a los demás Pensar que cada persona es distinta Y aceptar su forma de ser, pensar y actuar Respetando a todos por igual Para las personas con discapacidad intelectual Es muy importante la participación social Somos capaces de todo Necesitamos apoyo y proyectos de inclusión Y oportunidades para poder desarrollarnos En la diferencia está la igualdad Todos somos únicos e irrepetibles